Comunidad hermosa, videíto de domingo, no hay domingo que no falte con alguna receta. Amores, hoy nos vamos a preparar una receta fría y esponjocita para tensar nuestra piel, la piel del rostro y la piel del cuello. Como todos sabemos, nosotros con el pasar del tiempo dejamos de producir queratina, colágeno, mejor dicho, todo lo dejamos de producir y empezamos a envejecer, pero ese envejecimiento no es igual para todo el mundo, no es igual a una persona que se cuida tanto con el sueño, con su alimentación, con algo de movimiento, con la tranquilidad y aplicándose estas maravillosas recetas a una persona que no hace absolutamente nada. Así que hoy vamos a ir a mi cocina y vamos a preparar una receta que nos vamos a estar aplicando en todo el rostro y el cuello para que no se nos empiece a descolgar tan rápido o no sea de una manera abrupta y fea. Y también nos va a ayudar con todas las arruguitas nasonigenianos, entrecejo, las patas de gallina, estas arrugas que nos empiezan a salir aquí alrededor de la boca. Así que caminen pues para la cocina porque estoy que me la aplico ya mismo. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir una taza de agua hasta que esté a punto de ebullición y luego le vamos a colocar el sobrecito de una tizana de té verde o si tienes la plantita de té verde, le apagas al fuego, lo vas a tapar y lo vas a dejar allí por unos 20 minutos hasta que se haga esa difusión de té verde. Durante toda la noche dejé en agua y ya lo he lavado cuatro veces un trozo de aloe vera o sábila ya sin cáscara y de esta manera le quitamos el líquido amarillo que es la aloína y que no beneficia en nada a nuestra piel. Así que aquí ya después de toda la noche de estar totalmente limpio lo voy a colocar en mi licuadora un trozo de aloe vera. Voy a colocar también en mi licuadora junto con el aloe vera un huevo completo. Voy a colocar el agua de mi difusión de té verde. Vamos a ver si la coloco toda. Voy a poner prácticamente la mitad nada más y voy a esperar. Y ahora voy a licuar muy bien todo esto. Cuando les dije que colocar el agua de la difusión de té verde con precaución, o sea no tanta la mitad, tú vas mirando porque lo que pasa es que el aloe vera se vuelve gel, se vuelve espumoso y como te das cuenta se triplica la cantidad. Entonces ahora lo que vamos a estar haciendo es que aquí yo tengo un recipiente de silicona para hacer hielitos pero lo puedes hacer en una hielera cualquiera y voy a colocar a hacer mis hielitos, los cuales voy a dejar en la nevera ojalá toda la noche. Y aquí está nuestra receta, la tienen que dejar toda la noche de verdad, ¿verdad? Para que queden duritos estos hielitos, de lo contrario, por lo que el gel de aloe vera se vuelve espuma, no les va a congelar bien. Así que así tenemos nuestros hielitos, nos quedan súper duros y súper bonitos y están listos para ser aplicados en la piel. Bueno, después de que tú te exfolias el rostro, que se los he mostrado en cualquier cantidad de videos, nos exfoliamos el rostro con un exfoliante especial para el rostro. Yo utilizo el Pear Collection y luego se juega en la carita e inmediatamente se van a aplicar estos hielitos. Estos hielitos no los podemos aplicar por este lado o por este lado, ya está compenetrado totalmente. La espumita es el efecto del gel de aloe vera, pero está totalmente compenetrados todos los ingredientes. O sea, el huevo, el gel y el agüita de nuestro té verde, que ustedes saben que el té verde es un antioxidante maravilloso que nos va a ayudar a suavizar las arrugas y a nutrir las arrugas que ya tenemos hundidas y profundas. Así que simplemente, si todas las noches y si puedes también en las mañanas, tú te colocas esta receta de esta manera, de abajo hacia arriba y haciendo así como un efecto así hacia los lados, nos va a ayudar muchísimo porque el frío tensa, el frío tonifica, el frío alimenta la piel y con todos estos ingredientes y si ya tienes la piel exfoliada, te va a sentar de maravilla. Me está quemando ese hielo. Amores, exfoliamos la piel únicamente una vez en la semana. Es decir, si tú preparas estos hielos hoy domingo, mañana lunes, te exfolias el rostro muy bien en horas de la noche porque esto se hace cuando te vas a acostar y en la mañanita si quieres, pero no hay que exfoliar, muy rapidito lo pasas y te pones tus hielitos de gel de aloe vera, huevo y té verde de esta manera y eso se va a penetrar. No tienes que secarlo, no tienes que retirarlo, vas a dejar que eso se absorba hasta que tu piel se seque completamente. Después de que tu piel se seca, ahí sí te vas a aplicar tu crema nocturna. Es obligatorio tener cremas nocturnas y que tú estés variando. Aquí te voy a mostrar algunas de las que yo tengo. Esta es de Pharmacy, es una cremita de oro de Pharmacy para la noche. Esta es de Cesderma, vitamina C. Esta es día y noche, pero me gusta aplicármela más en la noche. Esta es de Infinitex Paris, que también es una crema nocturna, que esta tiene retinol. Esto es ácido hialurónico, también de Infinitex Paris. Y este es un serum de Cesderma, que también es retinol. Siempre tenemos que ayudarnos con cremas nocturnas para la flacidez del rostro y para las arrugas, porque en la noche, como estamos totalmente desmaquillados, tanto hombres y mujeres tenemos que desmaquillarnos y quitarnos todo el tierrero y el polvo que recibimos durante todo el día en la calle o inclusive en la casa, cocinando los alimentos, barriendo, limpiando el polvo, las luces del computador, todo el tiempo estamos recibiendo cosas negativas en nuestra piel. Por eso necesitamos desmaquillarnos todas las noches. Entonces, nos colocamos los hielitos y nos colocamos nuestras cremas nocturnas, porque es en la noche que nuestra piel está respirando y se está alimentando de todo lo que le apliquemos. Si yo, como hombre o mujer, no me retiro el polvo del rostro, cuando tú tengas los 50 años que yo tengo ahorita, vas a estar como una uva pasa a si tengas 30 años, porque no alimentaste tu piel, no cuidaste tu piel y no amaste tu piel. Así que no importa que ya estés como una uva pasa, se te va a corregir en un 50% si tienes esa disciplina. Te invito para que sigas mi lista de reproducción aquí en Instagram. Tú colocas piel, tú colocas rostro, tú colocas mascarilla y te van a salir cualquier cantidad de recetas divinas con cositas naturales que tenemos acá en el canal. Así que te invito para que prepares esas mascarillas, prepares esas cremas. Estos son como los quinto hielitos que preparamos en este canal con diferentes ingredientes, pero cuando tú tengas dinero o así no lo tengas, coge un tarrito de ahorra y cómprate las mejores cremas, porque tú te lo mereces, porque tú trabajas y tú te lo mereces. Y así no trabajes, me imagino que estás en un hogar, trabajando allí de gratis, entonces tú te mereces todas estas cosas que van a nutrir y a mineralizar tu piel. Esto no es deme la crema más barata ni deme la más cara, no. Tú siempre tienes que averiguar una crema para tu tipo de piel, piel seca, piel grasa, piel acnéica, piel manchada y comprarte las cremas que tú ves que se adaptan a tu tipo de piel y preguntar y buscar orientación cuando estés comprando tus cremas. Pero debemos sí o sí alimentar el rostro. Así que estos hielitos son divinos y van a estar aquí, ya se está, acá ya le falta poquitico para secarse, se demora un poquitico por el gel de aloe vera, pero tú sientes la piel súper linda y se te va a suavizar súper rico. Eso sí, siempre en un mismo sentido y así mismo con el cuello de abajo para arriba. Y si quieres acá en el escote que a nosotros se nos arruga tan horrible, también. Yo todavía lo tengo liso y le pido a Dios que todavía me siga liso. Amores, espero que les haya encantado esta receta. Besitos grandes y pestañosos y nos vemos este martes con la sopa para bajar de peso número 2. La semana pasada hicimos la sopa verde, esta vez nos vamos con la sopa roja. Roja.